Hola a todos, soy DonPJC y esto es... Shadow of the Tomb Raider He encontrado algo, podría ser un acceso Si no es la civilización, esperaré aquí junto al fuego Y, ojito, porque estamos en una tumba que acabo de encontrar Antes de continuar por el objetivo principal vamos a intentar realizar esto Y a ver que nos depara Y que nos dan, porque esto nos dan atuendos o partes de atuendos Y esas partes, botas y demás, pues nos dan mejoras también Vale, el sonido Bueno, acaba de enlaquearse esto un huevo, pero bueno, en fin Espero que no vuelva a pasar Área desconocida, tumba de desafío Vale, tumba de desafío No sé si tendremos que hacer algo Por arriba parece que no se puede ir Así que nada Por aquí abajo que vamos Espero no comerme ninguna trampa Como este pobre desgraciado Vale, podemos ir hacia adelante Pero me imagino que no Que no, que hacia adelante como va a ser que no Vale, y ahora llegamos a esa rama Y... Uy, chaval Por poquito Vale, podemos ir hacia la izquierda Así que perfecto Genial Y aquí podemos subir o algo Parece que no Parece que no Parece que no No Yo diría que no Y hacia la izquierda, pues Podemos saltar, por ejemplo Yo que sé Por saltar que no quede Ok Pues sigamos Epa Chaval Menos mal que me he parado Vale Y sigue habiendo por aquí algunas cosillas Me ha actualizado secretos revelados Ahí Justamente lo quito, gente Vale Tenemos un alijo por aquí De supervivencia El cual Tendré que escalar para cruzar Está justo por ahí Vale Importante Madre mía, chaval Hay que estar fumbado de la cabeza Para hacer todo esto Por arriba está claro que no se puede Por la izquierda tampoco Por la derecha tampoco Así que el único Modo que queda Es Bajar Un poquete Vale Vale Y de momento A balancearse ¿Qué? ¿Qué recuerdos, tío? El Tomb Raider Legend Por ejemplo Tengo ganas de Jugarlo Y perfecto Y perfecto Pillamos esto Y continuamos Explorando un poquete Esto es de principios Del siglo XX Buah, chaval Pues están todos muertos Por cierto El juego me hace cosas raras Una putada, chaval Vale Vale, en la tienda Un diario de un explorador Ok No me interesa verlo Tampoco Por aquí más restos Vamos a ir pillando Todas las cositas Y por aquí parece que ya no hay más Nada Hay que estar atento Para no olvidarse Los suministros Todo lleno No puedo llevar más cosas Que parece que son importantes Vale Esto nos da percepción Lo cual nos indica El juego también Que es importante El tema de ir gastando ¿No? Tenemos Bastante Así que Vamos a ver Cuánto nos hacemos Vale Sería 3 ¿Y cuánto pillamos? De 21 Pillamos A 23 O sea, pillamos 2 Ok Esto era importante El saberlo Por cierto Podemos Percibir de todo ¿No? Me imagino Por ahí no hay nada Y por aquí a la izquierda Hombre, tiene pinta De ser por la izquierda Pero me da miedo Ok Qué mal rollo ¿No? Gente Salta Vale Como veis Esto quedaba resaltado Pero tampoco dura Tampoco dura un montón O sea, dura Pero dura bien Tampoco una chetada ahí Enorme Vale Vale, un poquito más De restos Y por aquí parece Que no hay más nada Eh... Ok Importante Encontrar Los suministros Esos Estupendo ¿Hay alguien ahí? Hombre, tiene que haber algún loco Que está intentando matarnos Una zona un poquito más abierta Aquí tenemos murales Podemos ver algo aquí No Ok Vale, a ver Tenemos que llegar a esa zona Supongo que se podrá Acceder fácil Y desde aquí Parece que no hay mucho más Nada, ¿no? No Igual cuando estemos más arriba Podemos dejarnos caer O algo Pero de momento Nada Pues sí Bueno, igual Igual por arriba No podemos ir, eh Finalmente Vale Pues Tenemos que dejarnos No caer O eso Parece Barrera de Piolet Vámonos No sé por qué nos enseñan esto Desde el principio Ok Ah Amigo mío Ok Ok Ok, ok, ok Un atajito Sí señor Mola Los atajitos estos Siempre están bien Vale, parece Creo que esta es la salida ¿En serio? Pues nada Vámonos por aquí Mira, materiales Eso también Eso también nos viene Muy bien Para vender Y demás O sea Que guay Por aquí arriba Ya no se puede ir Vale Pero por aquí Sí que se puede Sí podemos traspasar Esa zona de pinchos Vale Pieles con cuerda Oh O quea Vale Lo que no sé Amigos O sea Eso se puede hacer Siempre Imagino Pero va como automático Un poco Un poco extraño Vale Y aquí encontramos Una zona importante De recursos Bastantes recursos La verdad A un dedo De distancia Vale Parece que no me dejo Más nada ¿No? Ok Y por arriba No se puede ir Estupendo Vale Pues continuemos ¿Tiene pinta De caerse ¿O qué? Se acaba de mover Algo ahí delante Eso Ahí hay un señor Ahí Hay un señor Ahí No le puedo Disparar Pero hay un señor Ahí Eso está clarísimo Debo hallar El modo De cruzar El cenote Y esto parece Que se puede Empujar De alguna forma Lo que no sé Es para qué Hombre Pues se supone Así a priori Que esto Hay que Tirar De alguna zona Supongo que Desde aquí Lo que no sé Es para qué Madre mía Ahí ha habido Un autopuntado Bestial No Es precioso Esto Vale Pues A ver Aquí hay que Hacer algo Y no sé El qué Mira A ver Por aquí Esto lo podemos Empujar ¿No? Vale Para el otro lado Sí Imagino Que esto Servirá Para tirar No Es que la verdad Es que no tengo Ni idea De para qué Sirve esto A ver Yo me imagino Que esto Hay que Enlazarlo Con otra cosa Pero Ah amigo Ahí está Chaval Pero es que No lo veía No sé Claro Era un poco Loco Algunas veces Pienso Cosas que Es más Complicadas De lo que Debería Y me complico Yo solito Bueno Abandonar Abandonar Igual Igual Abandonar Tampoco ¿No? Porque Madre mía Todos Muertos Vale Y ojito Con eso Porque Nos lleva Hacia Donde Esto La pregunta Es Para qué Es esto Importante Ahí no se puede Hacer nada A no ser Que nos lleve A la otra zona En plan Estilo Ascensor Y nosotros Tengamos Que correr Lo cual Pues lo veo Bastante bien Vamos A ver Si se puede Hacer Lo cual Sería un poco Extraño Ah vale Hay que darle Para atrás Exactamente Igual Ok Corre 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 No No lleva Tiempo Ah Amigo Mío Ahí lo he visto Colega Ahí lo he visto Ahí lo he visto Vale Pues De momento Ok Vamos a volverlo a intentar Creo que lo acabamos de liar Otra vez Si Yo diría que si Porque me parece que Desde abajo No se puede subir No Vamos a probarlo Desde abajo Se podría subir Yo creo que si No Perfecto Vale Pues desde aquí También se podría hacer Perfectamente Vale Mi objetivo era Pillar una liana Desde allí Pero Lo podemos Hacer desde aquí También ¿No? ¿Cómo se corta esto? Ah si Perfecto Lo importante Va a ser Perdón Lo importante Va a ser El cortarlo Eso va a ser Realmente Lo importante Pero bueno Uy Si De todas formas Lo que yo pensaba hacer A priori No tenía sentido Porque era Colocar El El ascensor Por llamarlo De una forma Que estaba ahí Espérate No me jorobes Que se rompe No me jorobes Que se rompe Quería que iba a aguantar Y que lo teníamos que cortar Bueno Como veis Se ve desde ahí Y Pensaba Bueno Pues si me quedo ahí abajo Lo podría enganchar Si Pero es que eso Realmente no tiene sentido Algún En fin Soy fail Gente Soy fail Vámonos También era un poquito obvio De que Igual No teníamos que cortarlo Simplemente Esperar Pero bueno No 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 Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Tío Joder Es que los saltos De Lara Tío Es algo que odio Es como en el Uncharted 1 Que uff Lo odiaba bastante Al menos el auto Guardado Está muy bien Con el punto de control Está bastante bien Pero es que Creía que no llegaba Y por eso He saltado dos veces Pero como va como Con lentitud Luego no pueden Ni cancelar el salto Va como con Retazo Ahí está Creía que me quedaba En la parte inferior Y eso En fin Desde aquí Ahora ya podemos Acceder A qué zona A la de la izquierda A la de la derecha De todas formas La de la derecha Parece ser el objetivo Así a priori Vale A ver A ver Que tenemos Debe de haber Algún camino Para escalar Hasta el altar Si Parece que si No es una especie De altar Con hostices Lara 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 Vale Por aquí Parece que no hay nada Se me caen los auriculares Cada dos por tres Tío Qué coraje Vale Pues de momento Yo seguiría Yendo hacia delante 66% Por tarde Del inframundo Chaval Lo flipas Vale Creo que aquí Hay que bajar ¿No? Pero los Lo que se supone Es que habría que subir Pero bueno Ah no Es que llegamos Vale No 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 llegamos Vale Pero por aquí Por la derecha ¿Vale? Madre mía Con el locuelo ese Es gracioso El tío Vale Esto no era ningún altar Esto simplemente era para leer Bueno Bueno para leer Esto es otra receta ¿No? Se supone Debo encontrar la salida Vale Poste de águila Aumenta tus habilidades de escalada Para que puedas moverte más rápido Con el entorno La verdad es que me da Un poco Igual Pero bueno Lo típico ¿No? Puedo hacer esto Ah pues no No sé lo de aumentar No sé a qué se refiere O sea No sé cómo se consigue O es que ya lo he Mejorado O No tengo ni idea Vale Por ahí no se puede romper Y por aquí tenemos dos zonas Una Que sería esta También tenemos Un escalerbitus Vale Del tirón Estupendo Otra zona Que tenemos por aquí A la izquierda Creo que no habrá nada O sea Que no creo que sea camino principal Es lo mismo que lo anterior Muy bien Pues sigamos Madre mía Qué mal el rollo ¿No? Vale Pues subamos Vamos por la escalera A ver que nos encontramos Si nos encontramos Al señor este Que va tirando cosas Por ahí Sin respeto Alguno Vale Quería por un momento Que no llegaba Gente Me asustan Me asustan bastante Los saltitos De Lara De siempre Vale Violet Con cuerda Mientras salta Pulsa X Para danzar Ok Hola Mientras saltas Coño Mientras saltas Tío O sea Mientras saltas Es que le he dado Pero bueno Supongo que será En el momento justo Imagino A ver A ver A ver Cómo coño Es esto Tío Me da coraje Me da coraje Porque es que No se ve bien O es que Primero tengo que lanzar El fiolet Que lo dudo Pero bueno Vale 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 Que es ahí arriba Y yo estoy ciego Vale Fallo El problema De estar ciego Gente Vale Chaval No lo veía Vale Eso Es un camino largo Amigo mío Está estupendo Clan Rappel A ver Parece que tenemos Que saltar aquí ¿No? No jodas Que esta es La salida Tú A ver Estamos tontos ¿O qué? Porque yo esto No lo he hecho Me cago en panini Tío Objetivo actual Pero Hemos O sea Hecho todo ¿No? Imagino Sí ¿No? O sea Habré hecho todo Vale Por cierto Podemos viajar Rápido Parece que no Al menos No de momento Vale O sea Que supuestamente Ya lo he hecho todo Yo creía que teníamos Que encontrar una especie De tumba O algo Lo cual Me ha dejado un poco Loco ¿No? Y un poco En plan Bueno Quería que me iba a tener Que cargar al señor Ese que estaba tirando Cosas No sé Pero bueno Me ha dejado un poco Un poco raro ¿Eh? Igual Igual no me lo he terminado De completar En fin Después de estos 20 minutillos De aventurilla Muy relajada Realmente Vamos a continuar un poquito más Para desarrollar el modo historia ¿Has encontrado algo? Otro de esos altares mayas Y... ¿Y qué más? Un viejo campamento En ruinas Sigamos adelante Vale Bueno Está guay lo de la conversación La verdad Esto no me va a dar nada Porque estoy lleno Pero me da agua O sea Que en ese sentido Tampoco está mal Imposible No puedo llevar más cosas Muy bien Creo que podemos salir por ahí Ok Vale Por aquí no hay nada ¿No? Estupendo Pues venga Ayúdame Colegui Jonah Ayúdame con esto 3 2 1 ¿Qué? ¡No! 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 ¡Vamoooos! ¡Venga ya! ¡No es el estafa! ¡No! Venga ya qu'estafa No nos da nada Esas cosas Joder No Mierda No, 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 pero a ver, déjame un poquito Mierda, tío Joder, tío, ¿por qué fallo todo, tío? Por la maldita, el maldito mando, tío Si es un consola, no pasa Pero sí le he dado Y la cama, chavales, para fliparlo No lo he esquivado, de verdad Esa no, esa no la he esquivado, coño Al carajo, tío Pero muérete Vaya telita Sí No debería estar bien para nada, pero bueno Y debería tener arañazos a tope Es que es lo único que no me gusta Puedo llegar a entender que hay una cinemática Que estén disparando y fallen todas, vale Pero lo que yo no entiendo de verdad es Coño, un leopardo te ataca por la espalda Y yo, venga ya, chaval O sea, es que ni encontrar suerte del mundo O sea, cámbiame la cinemática Cámbiame la cinemática de que aparezca de repente Y Lara lo suelte para ponerse a luchar Pero no que le ataque Y este no le ataque bien Es que es absurdo Déjame echarle un vistazo Hermano, lo peor es que parece que está bien No se ha curado No se ha hecho nada Ahora la van a curar Luego de Mala pinta De cinco horas Que se podría haber infectado O sea, es que es absurdo En serio, estas cosas ya tan absurdas A mí me sacan Pero bueno Uy, eso hace referencia a nosotros Además le está dando con la ropa, tío Es que es absurdo Vamos a ver Gracias Gracias, ¿de qué? Si no le ha hecho nada ¿Qué le ha puesto? ¿Pomada en la ropa? ¿Para qué? Es que no lo entiendo Esas cosas me sacan de aquí, tío Lo echo de menos Lo sé Mis padres Los echo de menos Yo soñé con mi madre hace poco ¿Sí? Fue tan real De pequeña mi padre solía ocultarme cosas Las escondía Cosas de ellas sobre todo ¿Y por qué hacía eso? Al morir ella Él pensó que me harían daño No me impidió buscarlas, claro Pero tengo tantas preguntas Tu padre creó tantos misterios Como resolvió Pues sí Domínguez dijo Que usaría la caja de plata de Ischel Para Rehacer el mundo Si tuvieras ese poder ¿Tú qué harías? Tendría pánico Seguro ¿No volverías de nuevo con tu hermano Para poder estar con él? Vale, ya veo por dónde va Y perder todo lo demás Ni hablar Me gusta este mundo No es perfecto Pero todo lo que quiero Ahora Está en él O sea Me estás diciendo Que con el puñal Vas a poder revivir a gente O vas a poder Cambiar el pasado No sé Es que no tiene sentido Tampoco esto ¿No? Con el puñal ¿Qué harías? ¿Volverías con tu hermano? Pero si está muerto No puedes ¿No? O sí puede A ver Es el puñal este Que crea y destruye ¿No? Pero crear algo Que ya existió No sé Para conseguir el tesoro La aventurera Lara Croft Debe ser más astuta Que el rey Llegar a la tumba prohibida Y resolver el misterio De la reina blanca El camino Estará lleno De pruebas No hay las voces No hay los deberes De matemáticas La aventurera No tiene tiempo Que perder Ahora voy Papá Qué guapo tío Valiente Aventurera Las altas murallas Del castillo Esperan Tentadoras Yo con una faldita No la veo yo con faldita Nuestra heroína Se cruza con extrañas bestias Mira Un conejito Luego los mataré a todos Pero de momento Y pajaritos Qué guay Luego los mataré también a todos Y aquí tenemos un parque Pedazo de parque Que tenemos aquí Madre mía Algunos niños Tienen una casa Árbol Y yo tengo Un puto Una puta ciudad Árbol Madre mía Clara escala Sobre un lago De lava hirviente Pero qué dice Que es arena Amiga Es arena A mí estas cosas Me molaban mucho De pequeño No se me daban mal Me molaba Porque la gente Lo flipaba conmigo Y otra vez por aquí Vamos con el tobogán A ver qué dice Parece que hay algo Ahí arriba En el nido del cuervo Vale El tal Pues me cago en todo Se lo había hecho bien Tío Qué coraje Ah que es un maldito barco Flipa Flipa Con la tontería Me gustaría Haber pillado eso Pero bueno Una espada Por aquí Está flipadísima Mira me voy a cagar En la pelotita De los cojones Por aquí no voy a poder ir Y hora de ponerme De hacer los toboganes Al revés Mira lo que hay por ahí abajo Vamos a ir Vamos a ir Es increíble Croft ha entrado En una cámara funeraria Que nadie había pisado En milenios Es que se lo flipa Se lo flipa Fuertemente La chica Se lo flipa Fuertemente Opa Una cajita A ver Carta a Winston ¿Esto qué es? Le he dado muchas vueltas Y sigo insistiendo En evitarle a Lara Este terrible pesar Como tú lo llamas Hacer que recuerde Constantemente a su madre Solo lo hará más doloroso Es mejor dejar Que siga siendo una niña Y no imponerle Una carga tan pesada Si no desistes En esta campaña tuya No dudaré En prescindir De tus servicios En la mansión Croft Vale Eso se habla Al mayordomo ¿No? Imagino Podemos disparar O algo Aquí tenemos otra Pero no sé Si es Para darle a esto Acierta en todos Los objetivos Con una pelota Muy bueno ¿Por qué no la ha dado? Su puntería Suele ser mortífera No sé por qué no la ha dado ¿Está bugeado o algo? Ahora sí Se escucha cosas raras ¿Eh? También te digo Otra más Nos falta una Nos falta una Que estará un poquito más Escondidilla Imagino ¿No? Una, dos Tres Ah, la tercera No la hemos cargado casi ¿No? No sé Que le hemos hecho A la tercera Y la cuarta A ver ¿Dónde cojones Está la cuarta? Tenemos el sentido Tenemos el sentido ¿No? La percepción esta De fijarnos En algunas cosillas Me va a dar mucho coraje Cuando no la encuentre ¿Eh? Aquí tenemos Teníamos un conejo ¿No? Me imagino Sí Vale, mira Ahí estaba, chaval Detrás del otro árbol Desafío completada Más 100 de experiencia O sea Ojito Reina blanca Una pieza de juego De... Parece una figura De aquel juego Al que solían jugar Papá y mamá ¿Por qué está aquí En el parque? La base está marcada Con una A de Amelia Mi madre Vale, no me acordaba El nombre de la madre La verdad Ya salió Y mola un montón En otros juegos De Tomb Raider Bueno, los antiguos Y molaba un montón Ok Vale Vale, pues Vamos a intentar Bajar la cosa A esa pirata Tío Esto mola bastante Ahí está Sí, señor A la primera Prueba de habilidad Buenísima Es que no quiero pasarme mucho Porque como rebota eso Vale, perfecto Y ya estaría Foto familiar Creo que es de cuando Recorrimos el Memsa Qué chula, tío La foto Muy bonita Salvo el intenso aroma A especias del bazar Mamá parece muy feliz Y papá también Mamá, mamá Eh Me gusta, eh Me gusta mucho la foto, tío Qué chulada, eh No hay nada Creía que iba a haber Una nota aquí detrás, tío Examínalo Para encontrar Información Hombre, pues A ver Tiene que haber algo Lo cual No es justo ¿Por qué tuvo que morir? Ah, vale Ya está ¿Era eso? Oh, vaya mierda Vaya mierda Información adicional, gente Ok Vale, por aquí Tenemos algo más Aparte de Pájaros Que no sé Si les podré dar Con Con la pelota O no Podremos escalar esto Imagino, ¿no? Es hora de hacerse Con el tesoro De la tumba prohibida Epa, epa, epa ¿Qué es esto? Carta de Winston Una carta de Winston A papá Que Winston Como ya digo Uy, mierda Señor Señor Entiendo que los últimos años Han sido más que difíciles Para usted Todos echamos muchísimo De menos a Amelia Sin embargo Temo que Lara Haya empezado a olvidar Lo poco que sabía De su madre Es terrible Soy consciente De que no es asunto mío Pero ¿Ha reconsiderado La idea De hablarle De su madre? Creo que eso La ayudaría A superar Su tremendo pesar Y además Los uniría Pues sí Yo soy de esa opinión También Las cosas se hablan Rapidito No después de Diez años Nuestra heroína No puede hacer ruido O alertará al rey Ok Importante el ruido Otro pájaro Por ahí ¿Qué tiene que ver Lara con todo esto? Está en su cuarto Haciendo los deberes No le queda Mucho tiempo ¿Qué tiene que ver Lara con todo esto? Molaría Que se siguiera Escuchando un poquito ¿No? Pero bueno La guardia del rey No esperará Que Croft Escale el castillo Se lo flipa Se lo flipa fuerte Pero esta seca Y de aquí Muere O sea O sea Morir Joder Yo diría que muere La torre Es más alta De lo que pensaba Se está cansando ¿Eh? Nuestra heroína Sigue escalando En busca de otro acceso El símbolo Ojito Cuidado Nuestra heroína A vista Otra entrada Aquí ya se recupera Un poco Porque madre mía Chaval Fuera Vete Fu fu Mi padre Tan tranquilo Se enfrenta A la gran altura Y al enorme peligro Y los expulsa De su mente ¿Esto qué es? Y Lara se cagó Y empieza ahí a cagarse O a ver un liquidillo ¿Eh? A mearse Molaría también ¿Eh? Un poquito Lo que cabe Molaría Ya casi estoy Recupera el equilibrio Y su objetivo Ahora debe dirigirse A la tumba prohibida Tú no eres consciente De que has estado A punto de morir ¿No? Los parapetos Están dañados Tendrá que pasar Como pueda Ay, malgría Que había ahí algo Pero no Ok, pues Está tan cerca Que casi puede tocarlo Pero un campo De fuerza invisible Se interpone En su camino Tiene que haber Otra entrada Creo que se llama Cristal, amiga Pero bueno Si tú le quieres Dar más emoción Vale La intrépida aventurera Ha coronado la cima Si, pues verá Cómo te resbala Amiga Valiente aventurera Descubre cómo Entrar la tumba Prohibida Un momentito A ver si Puedo Ahora Vale, no hay nada Que me haya dejado Por detrás Estupendo Sí, sí Tiene pinta De que te vas a pegar Un buen Un buen ostión Pero no Mira Hay que llegar Hasta ahí arriba Hasta ahí a la derecha Así que supongo Que aguantaré Al fin Encuentra un acceso Abajo Tendrá que ir Con cuidado ¿Por qué hago Estas tonterías? ¡Mierda! ¡Dios! ¡Dios! Croft sonríe Ante su astucia Ya está cerca Se le va la olla Se le va la olla A la niña Se le va la olla A la niña O sea Se te va la olla Amiga O sea Bueno Está Fijar La pose aquí Está muy Muy pro Vale Vamos a intentar Sacar una fotillo Un modo foto De estos A ver Acabo de pillarle Con la cara Un poco Un poco mal ¿No? No me puedo alejar Sí, sí me puedo alejar Pero 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 no me puedo alejar En plan Jolines Tío Me gustaría Bajar la cámara Vale Espérate Sí ¿Lo ves? Es que no puedo Bajar la cámara Me cago en todo Y al revés Me tenía que haber hecho En el modo foto Antes Tío En otra zona Porque aquí no me deja Hacerlo bien A ver Ahí tenemos una habitación Que supongo que será A lo mejor La madre La del padre O algo Y conoceremos Algo importante Finalmente Entré en la tumba Prohibida Ala Es como un museo Vamos Y tanto Ojo Porque esto De noche El gran murciélago Robó a la reina En 30 norte Y 90 este Con su pluma Escribió a su corazón Con luz Liberó a su amor La reina blanca ¿Se sentirá sola? O sea Son pruebas del padre Realmente El padre está Grillaísimo Una cita de Chaucer ¿Qué es mejor que la sabiduría? La mujer ¿Qué es mejor que una buena mujer? Nada La cabeza del rey David De pastor A rey ¿Quién se imagina algo así? La copa de San Juan Al apóstol Le dieron un cáliz de vino Envenenado Pero tras su bendición El veneno se transformó En una serpiente Y pudo beber sin problema Esto es un juego antiguo Dos escudos Y una corona blanca ¿Será la reina blanca? Totalmente amigo Acaban de dar ahí Toda la pistuqui Un pergamino bizantino La justicia Es la voluntad constante De dar a todos Lo que les corresponde Emperador Justiniano Esto es egipcio Una caja contra el mal de ojo El contenido se suponía Que servía como sustento En la otra vida Vale 90 Dijo 90 Norte Y 30 Sur O algo así Dijo ¿no? Ahora lo ve El rey Sol Luis XIV Se casó con María Teresa Lo que puso fin A una larga guerra Entre Francia y España La pobre reina Tras la dolorosa muerte Que sufrió María Teresa El rey dijo Este es el primer problema Que me da Seguro que el pobre animal Casi ni podía ver Con esta testera Que incomodidad ¿Eh? Pobrecillo Barda de mediados Del siglo XIV Alemana creo No puedo ni imaginar Lo que pesaban las bardas Pobres caballos Pues sí Fijaos que parece un unicornio Con el pinchito ese que tiene El rey y la reina blanca Hay algo en los escudos Hay algo en los escudos Algo solar Alguna luz O algo Puede ser Vale Me gustaría saber De nuevo La pista Que le dieron Porque ahora mismo No tengo ni idea De como se hace esto Llevamos 45 minutillos A ver Como hacemos esto Vale El misterio Esto era lo importante 30 y 90 Norte Este 30 Pablo Eres tonto ¿Qué pasa tío? ¿Tienes algún tipo De problema mental? Ok 30 norte 90 este 30 norte 30 norte 30 norte Norte ¿Dónde está el norte aquí? ¿Y tú? 90 este Vale 90 este Vámonos Así sería ¿No? Imagino Vale Luego tenemos Este otro 30 norte 30 norte Con luz Liberó a su amor Ok Ahora ya si Tienes el Ha funcionado Que chulo tío Que chulo Joder Vale Y ahora Habría que colocar Todo Como prácticamente Está eso Ahí ¿No? Que fijaos Que es muy similar Todo Lo ve La luz El foco de luz Que realmente El foco O la bola Hace mención A esa ¿Puede ser? Vale Vamos a fijarnos También en las zonas Tiene 4 zonas 4 vértices 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Vale La diferencia aquí Está jodidilla Realmente Pero más o menos Ok Vale Vale Más o menos Tendríamos que poner Entonces Este escudo Este escudo No Ese otro escudo Imagino Es que a ver Yo me rayo aquí Un montón Porque no sé Realmente Cómo deben ser Las cosas No sé cuál es La reina blanca No sé cuál es Eso en primer lugar Porque aquí son todos Como gente Arrodillándose O algo así Luego aquí Aquí hay un escudo Aquí hay otro Pero la reina blanca No está Realmente Entonces eso Como que me deja Un poco patidifuso No sé si me entendéis Por otra parte A ver Esto ya lo hemos hecho ¿Esto qué es? Mapa dibujado a mano Un mapa que muestra La posición de la tumba Prohibida Nuestra heroína Ha tardado años En descifrar este mapa Ha pasado noches enteras En bibliotecas polvorientas Examinando volúmenes antiguos Explorando barcos hundidos Despojados de tesoros Y siguiendo cualquier pista Por pequeña que fuera Si logra recuperar el tesoro Nuestra valerosa aventurera Demostrará Ser digna de convertirse En la ayudante De Lord Richard Croft Se lo flipa Le he dado muchas vueltas Vale Ya no tenemos más nada aquí Ok Pues Venga Vamos a ello Yo que sé Así a priori Habría que quitar Todo esto ¿No? Vamos a quitar a este Señor No sé A ver Así a priori Yo diría que sería así ¿No? O sea Así a priori ¿Vale? No parece muy complicado Pero supongo que no será así Supongo que esto estará mal Y aquí falta algo Que a lo mejor soy yo Bueno Eso se acaba de De bajar ¿No? Esto se acaba de bajar ¿Ahora? ¿O me lo parece a mí? O ya estaba antes Carta para el contratista Solo quería agradecerles Su discreción Así como el trabajo Que han realizado La cámara se ha construido Siguiendo al pie de la letra Mis indicaciones El pago final Se realizará A finales de semana La demora Fue debida A un error contable Que ya ha sido subsanado Atentamente Richard Croft Ok Un bebé de tiranosaurio Rex También perdió A su madre Historia completada El misterio De la reina blanca Un yatiri Un curandero Sudamericano Ok Esto no se puede abrir ¿Esto qué es? No se puede Estas máscaras Te siguen Con la mirada Te pongas Donde te pongas Se supone ¿No? Pero a ver Si no tienen ojos Realmente ¿Cómo te van a seguir? ¿No? Si no tienen ojos Cráneos de animales Símbolos de muerte Y grandes cambios Esto parece maya ¿Es Kukulkan? ¿Quiénes serán Esos dos perros? Importante A lo mejor Es el reflejo De la destrucción Y la creación No creo Pero bueno Curioso Esto parece maya Es Kukulkan Esto es de Colombia Una máscara Del jefe Zenú Estos ojos Habrán visto El dorado Hay cosas Que no había Visto nunca Un osario Es una caja Que contiene Los huesos De un cadáver No entiendo La inscripción Ya la entenderás Los conquistadores Llevaban este tipo De armaduras Durante la era De los descubrimientos Me pregunto ¿Qué encontraron? Una estatua De un ariki De las islas Kuk No sé ni dónde Están las islas Kuk Vigésima quinta dinastía El interior del sarcófago Es sumamente Intricado Esto parece Griego No Persa ¿Persa? ¿Qué estará protegiendo? Ah bueno Sí Y aquí habría otro Pero le falta Una leona persa Pero alguien Le ha robado la cabeza ¿Qué estaría mirando? Vale Y aquí podemos bajar Supongo que a la reina Una máscara tribal africana Hecha de oro Puede Que asante La máscara mortuoria De Agamenón Hallada en Micenas Qué chulo Agamenón El rey Rey espartano ¿No? Si no me equivoco El murciélago Despliega las alas Ok Y eso situará Donde tenemos que colocar Los escudos Imagino Exacto Vale Vale Pues A llevarlos Antes de llevarlos Los suyos sería Sí Podemos llevarlos por aquí Ya está Una hecha Vamos a poner todos iguales Ya de paso Aquí en el lateral Ahí Vale Perfecto Y solo que Queda esta Y no sé Si tendré que Colocarme yo también Yo imagino que no Sería ya demasiado Ahí está La reina blanca La reina blanca Atrapada Atrapada Tengo que ayudarla Tengo que ayudarla Tengo que ayudarla Pero la pregunta es ¿Qué tengo que hacer aquí? Porque como veis Necesito otra cosa Que refleje Pero no hay nada Que refleje Bueno Este señor Ah no no Nada Que lo veía un poco raro Pero Es como yo lo he mirado Pero no hay nada Aquí tío Es que aquí En el centro Debería estar Otra cosa O Si En el centro justo Pero no sé El qué Hay que liberar A la reina blanca Aquí ya me Me acabo de perder Gente Aquí me acabo de perder Esto es un juego Antiguo Dos escudos Y una corona blanca ¿Será la reina blanca? Si Pero yo no encuentro aquí Nada Para accionar Porque a ver Si yo hago así Pues esto Ah no Mira Aquí ni siquiera puedo Y esto puedo moverlo Esto sí que puedo moverlo Pero me parece un poco Absurdo Que sea esto La verdad Exacto No es Porque no No tiene que por qué ser Voy a llevar esto hasta allí Que tú me dirás Es que la reina blanca Realmente la debo colocar yo aquí Pero cómo la saco yo de ahí Ah Esa es la gran pregunta Ahora Cómo la saco Cómo quito yo La cosa esa Ah bueno Pues la aquí Ah Soy tonto Soy tontísimo Cambiando el El foco de sol Y ya está Tío Soy muy tonto Ya puedo liberarla Soy muy tonto Algunas veces No sé Quería que tenía que reflejar algo Pero no Ahí lo que tiene que estar Es la reina blanca Porque Primero me lo dice el mural Liberó a su amor Lo que no sé Si habrá que darle la vuelta O algo Ahí está Impresionante Para fliparlo Con el corazón a mil Lara cruza el umbral Hacia lo desconocido Son cosas de mamá Lo que no sé es cuando murió la madre Si hace una semana Hace un año Hace cinco Supongo que no haría tanto El camino estaba oscuro Y protegido por murciélagos Dijo el caballero rojo La reina blanca lo miró con luna Sonrisa curiosa y dijo Nada Los murciélagos no me dan miedo No me asusta nada Tampoco era tan chica O sea Hará un año O año y medio Dos años Como mucho Imagino Cuéntame pues Tú y yo Cabalgando sobre un tiranosaurio En Egipto Y papá Trabajando Que le den Pero que putada ¿No? Y papá Pues trabajando Como siempre Como nunca está en casa Chaval Eso Eso le ha dolido A la madre ¿Por qué no eres feliz Con lo que tienes Por el amor de Dios Tú no tienes que afrontarlo ¿Papá? Vamos por el amor de Dios No lo entiendes Esta es probablemente La más importante Tengo que hacerlo No lo ent... ¿Papá? ¡Papá! A ver, a ver Lo está flipando ahora mismo Ah, no Que encima murió El padre aquí No jodas Un franco tirador No me imagino ¡Papá! Vamos Por favor Papá Despierta Papá A que se ha suicidado ¡Me deje! Esto me suena Esto se viene En el Rise of the Tomb Raider Algo Algo similar De que los periódicos Apuntaban De que se había suicidado O algo así Pero no tiene sentido De que se suicidara Buenos días Buah Esto tengo que verlo de nuevo Además la frase que dijo Cuando estaba en la ventana Yo creo que es importante Bueno ¿Una montaña coronada de plata? Sí Me pregunto Qué sorpresa No jodas No jodas, tío Pero que no se corte La conversación Bueno, en fin Ventajas Torso Vigilancia Enemiga Los enemigos Tardan más En detectarte Y identificarte Como una amenaza Adquirido Madre mía Pues ahí estamos Pues nos lo llevamos Y luego tenemos Piernas también Los enemigos Tardan más Ventaja Movimiento El ruido Al correr Lo que sea Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Y luego tenemos Otras cositas más Aquí Guay Me pregunto Qué sorpresa Nos aguarda hoy En la selva Sea lo que sea Nos las apañaremos Bueno No va a ser peor Que lo de ayer ¿No? Bueno Vale Tenemos dos Puntitos No, tenemos tres Sí señor Tenemos cosas tan nuevas Como ojo de águila Y esto otro Aumenta tu velocidad De escalada Que me da igual Vale Cosas interesantes Que podría pillar Y lo vamos a dejar ya Sería nido de víbora Aumenta la cantidad De recursos De fabricación Artificial Y esta otra Que es para mejorar Bueno Pues El siguiente Nivel de mejoras De armas Que como no tenemos ninguna Pues voy a mejorar Esto otro Nido de víbora Para conseguir Espérate Estoy bien Aumenta la cantidad Vale De recursos De fabricación Artificial Es que No me convence Tío Lo de recursos De 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 fabricación Artificial ¿A qué se refiere A eso? ¿Solo a madera? Porque como sea eso Me da mucho coraje Espero que no sea Solo eso Y sea también Cuando pille yo Un poquito de De otras cosillas Como Minerales Y demás Espero La verdad En fin Pues nada Y esta acá está Desde el punto Y aquí lo dejo yo Gente Vale Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Pum!